Muy bien, creo que no hay preguntas, entonces, para no diletar, bueno, esto va a ser un poco repetitivo, entonces voy a incidir en ciertos puntos de que no he cubierto, ¿no? A ver, no se ha cubierto en reuniones anteriores. Por ejemplo, ¿no? Voy a volver aquí, y tenemos que también nos piden esta asignatura, la guía de aprendizaje de distancia, ¿no? Si voy a mi matriz, yo veo que tengo presencial, semipresencial y distancia, y distancia va a ser de tipo virtual, es el único formato que está. Entonces, si yo voy a mi kit, ya lo cerré, voy a volver a abrir, tengo aquí, bueno, felizmente tengo todo ordenado, plantillas, ahí acá tengo, y tengo educación a distancia. Y como verán, hay solamente un archivo, un formato, entonces, aquí no me puedo equivocar, está dentro de información general, y aquí está la plantilla de guía de aprendizaje. Muy bien, ya está, anoto ese formato, y aquí tengo que empezar a utilizarlo. Muy bien, muy bien, muy bien, entonces, aquí, este, aquí, a manera de resumen, voy a, voy a desarrollar, porque, no quiero repetir, ya lo han desarrollado ampliamente mis compañeros. Muy bien, bueno, se me olvidó quitar esto también. Muy bien. Muy bien, entonces, voy a desarrollar lo que sí debemos diferenciar aquí con las demás guías. Bueno, ya saben que lo que es una guía de aprendizaje es una ruta de aprendizaje para el estudiante. Ya, en distancia, y en semipresencial, esas dos modalidades, desarrollamos las asignaturas durante ocho semanas de clase. Salvo, ahora en décimo, hay un grupo reducido de asignaturas, que son dieciséis semanas de clase, que son las asignaturas de taller de investigación de tesis. ¿No? Si eres el afortunado de tener eso, o esas asignaturas, ya los gobernadores le van a dar mayor detalle, pero sí se utiliza dieciséis semanas. Ya, eso es la excepción, ¿no? Eso ya, las indicaciones de los colegadores, síganlo por favor, pero gran porcentaje, casi 98% de las asignaturas en distancia son, y se desarrollan durante ocho semanas de clase. Y esas ocho semanas de clase son cuatro unidades de aprendizaje, y cada unidad se desarrolla durante dos semanas. Si nosotros navegamos la guía, ¿no? El formato de guía, vamos a ver que en las actividades justamente está tangibilizado eso, ¿no? De que las actividades tenemos una semana, una primera semana, y luego de esa primera semana tenemos una segunda semana. Entonces, así está planificado, entonces, siempre consideren eso. Entonces, ya no hay que romper la estructura, ya está todo bien pauteado en la guía de aprendizaje, no tengo que modificar, no tengo que hacer más semanas, doce semanas, cuatro semanas, no, no, no. Simplemente me dedico a seguir cómo está ya pauteada la estructura. Muy bien, entonces, la primera parte, ¿no? Que dice la presentación de asignatura. Ya la hemos visto ampliamente, simplemente abrimos nuestro sílabo y copiamos la información, ¿no? Las horas, nos sacamos de la primera tabla donde están publicadas las horas teóricas y prácticas. Tal cual, sin confundirme, teóricas dos horas, prácticas dos. Y la otra es cuatro a dos, ¿no? Entonces, sin confundirme, copio y pego. También, en evaluación, me voy a la quinta parte de mi sílabo donde está la evaluación, busco la modalidad, sin confundirme, tiene que ser siempre, 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 modalidad a distancia. Siempre, siempre. Y esa tabla la traslado aquí. Este porcentaje, 20%, se va al consolidado 1, 20% se va al parcial y etcétera, ¿no? Siempre cuidando de no cambiar y que coincida correctamente. Igualmente, en el sílabo, en la parte de duración de horas, veo cada unidad y eso lo traslado aquí. Ya les dijo César, me acuerdo, que debo tener cuidado. Algunas asignaturas tienen diferente distribución, no es armónico. En este caso, estas asignaturas sí tenía todas 16. Pero hay otras que tienen 16, 20, 14 y así, ¿no? Entonces, debo ser muy cuidadoso de trasladar exactamente la información que está en el sílabo a mi guía. Igualmente, en presentación de asignatura, donde dice introducción de asignatura, esta parte, la primera parte de mi sílabo, lo puedo pasar, ¿no? Por ejemplo, el resultado de aprendizaje de asignatura, lo cambio. Ya lo han explicado ampliamente, lo traslado y modifico según mi plantilla. Seré capaz de, entonces será, seré capaz de aplicar mecanismos de protección, etcétera. Listo. ¿Qué más? Los contenidos. Los contenidos siempre están en el segundo párrafo de la sección 1, introducción. Entonces, simplemente copio y pego. En la asignatura aprenderé lo que aprenderé. Introducción a la seguridad de la información, sistemas de control, etcétera. Luego, la tercera parte, no lo modifico tal cual. Cuarta parte. ¿Qué capacidades? Lo he puesto en rojo. Y siempre saben que en esta parte, desarrolla en un nivel logrado. Nivel logrado de recurrencia es 3. ¿Qué competencias? Análisis de problemas es 1. Y uso de herramientas modernas es 2. Entonces, yo pongo desde desarrolla hasta modernas. Lo copio y lo pego acá. Importancia de la asignatura, igual, también está en el sílabo. Y acá dice, la relevancia de la asignatura, esto, cómo está, lo copio y lo pego. O sea, ahí no hay cambio. Tal cual, entonces, yo utilizo mi sílabo como mi herramienta principal. Acá es importante, y luego explicó también Alfredo. Me acuerdo que lo hizo bien bonito, ¿no? Nos dijo el nombre del autor y sus datos, ¿no? Y aquí, de una manera breve. No es un currículum vitae, ¿no? No me tiene que poner dos hojas aquí, ¿no? Breve, sus logros. En lo académico, todo como docente. En lo profesional, todo lo que no tenga que ver como docencia, pero sí dentro de su carrera. Muy bien. En las unidades, también, esto ya lo han explicado, se repite. Ya no lo voy a hacer. Ya lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, una introducción motivadora y un elemento motivador, que puede ser un video, una infografía. El resultado de aprendizaje, igual, en la unidad, copio tal cual y lo redacto como está pauteado acá, ¿no? Lo cambio, porque en el sílabo está impersonalizado. Acá sí lo puedo poner en segunda persona, ¿no? Entonces, tengo que cambiarlo aquí. Muy bien, entonces, ah, bueno, acá me olvidé el título, disculpen, lo voy a corregir. Bueno, acá, en palabras clave, se puede generar, ya lo explicaron también, se repite, el método. Algo que no mencionaron en las capacitaciones anteriores es que el método tiene que estar concordante a mi producto académico. Entonces, si yo puedo abrir mi producto académico y veo que el producto académico es un proyecto, entonces selecciono acá el método proyectos. Si es casos, pongo acá metodología basada en casos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo puedo, me ayuda bastante si yo visualizo cómo está planteado mi producto académico de esa unidad y según esa unidad yo le pongo qué método va a tener. En desarrollo de unidad, otro punto que no han cubierto y hay una cierta confusión aquí, que es propósito, que es resultado de aprendizaje. Yo les voy a ayudar. ANECA, que es una institución internacional que certifica y nos da bastante normatividad y buenas prácticas para lo que es educación superior, nos dice que, uno, resultado de aprendizaje está centrado en lo que queremos lograr para el estudiante en un determinado tiempo. Entonces, si nosotros abrimos nuestro sílabo, siempre dice, ¿no? Resultado de aprendizaje, al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de, el corazoncito, el centro de ese resultado de aprendizaje, es que el estudiante logre algo en determinado tiempo. Y ya está armado con la taxonomía de Blum, tiene su verbo, su complemento y el contexto. Muy bien, eso lo tenemos claro. Pero, ¿qué es la diferencia que nos dice ANECA sobre un propósito? Propósito está relacionado con una sesión de clase. Y entonces, aquí el centro ya no es el estudiante, sino el centro es esa sesión. Entonces, yo como docente, ¿qué quiero lograr en esa sesión? Bueno, obviamente, este propósito debe estar relacionado estrechamente con el resultado de aprendizaje de esa unidad. Es como si fuera un desglose. Ya, yo ya sé que el resultado de mi unidad es esto, ¿cómo lo desgloso? Y ¿cómo logro en esta sesión de aprendizaje algo? ¿No? Que me contribuye a que el estudiante sea, ¿no? Entonces, el centro de corazoncito aquí no es el estudiante, es mi sesión. Y es por eso que la redacción dice propósito de la semana. Traduzca esa semana como esa sesión. Entonces, en esa semana con las actividades que voy a proponer más abajo, ¿qué quiero lograr? Y ahí va. Pongan verbo con la taxonomía de Blum, el complemento y el contexto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el verbo? Analizar. Luego, este, situaciones, ¿no? De riesgo. Eso sería el complemento. Y el contexto, ahí le dices, en seguridad de la información. Eso sería un propósito bien redactado para esa semana. Entonces, haciendo un recuerdo. ¿Qué es resultado de aprendizaje? El resultado de aprendizaje está centrado en el estudiante. ¿Y qué es un propósito? Un propósito está centrado en la sesión de aprendizaje. Muy bien. Entonces, utilicen eso para ayudarles a sus docentes a redactar un buen propósito. Muy bien. Vamos a ver actividades. Bueno, esto ya lo han hecho, lo han extendido bastante. No sé, no sé si sea necesario. Yo creo que no, porque mis compañeros, colegas, lo han explicado muy bien, ¿no? Entonces, solamente recalcar que aquí los textos que están en rojo y resaltado de amarillo, estos son reemplazados completamente por el recurso, ¿no? Entonces, lo demás, lo que está en color normal, el color negrito, no es modificable ni por ustedes, diseñadores instruccionales, ni por los docentes. Entonces, donde sí puedo hacer cierta modificación, siempre es en estos colores rojos con amarillo. Donde encuentro color verde son textos o bien de sugerencias o bien que puedo incluir o quitar. Por ejemplo, acá en el foro está indicado de manera verde, ese texto de aquí, de manera verde, esto lo puedo retirar, es una indicación. Pero acá, por ejemplo, este verde de objeto de aprendizaje es un recurso que puede ir en esta semana o puede ir en una siguiente, por eso está en verde. Si corresponde a esta semana, el docente quiere ponerlo, por ejemplo, en la primera semana, paso y lo convierto esto al color negro. Si no lo quiere incluir en esta semana y en la siguiente semana sí, borro de acá y en la siguiente semana lo convierto de verde a negro. Y acá simplemente lo elimino. ¿Ya? Entonces, ese es un aspecto que en anteriores capacitaciones no lo había mencionado. Yo lo menciono. Muy bien. Listo. Entonces, y la última parte, ¿no? Las referencias, ¿no? Que va juntamente con la guía, ¿no? Entonces, ¿dónde me sitúo? Estamos aquí, ¿no? Y estamos aquí, entonces, ¿qué es lo que debo considerar en esta parte de referencias? Siempre, todo recurso, sea lectura, sea video, sea podcast, etcétera, siempre, sí o sí, debe estar referenciado con APA7 aquí. Quiere decir que si yo encuentro aquí un libro referenciado, sí o sí debe estar utilizado acá. Y viceversa. Si acá yo estoy utilizando una lectura, sí o sí debe estar referenciado aquí. ¿Ya? Eso, por favor, siempre considerenlo. Acá está la referencia de todo lo que utilizamos acá arriba. ¿Y qué debemos utilizar? Obviamente, la guía APA7. APA7, ¿no? Entonces...